¿Qué me llamas si dices que no hay mañana? Si cada día que nos vemos solamente me hablas de él Soy un capricho, el sueño de una noche loca El beso nuevo de otra boca, la fantasía de otra piel Dices que es tan bueno que nunca podrías hacerme daño contándole Que si supiera que soy yo se moriría Que depende de ti, que depende de ti Para otra vez amor No te dejes la llave dentro del corazón No te vayas dejando ni quitas de pan De caricias y besos que no volverán Para otra vez amor No te dejes la llave dentro del corazón No te vayas dejando ni quitas de pan De caricias y besos que no volverán Es un capricho, el sueño de una noche loca El beso nuevo de otra boca, la fantasía de otra piel Dices que es tan bueno que nunca podrías hacerme daño contándole Que si supiera que soy yo se moriría Que depende de ti, que depende de ti Para otra vez amor No te dejes la llave dentro del corazón No te vayas dejando ni quitas de pan De caricias y besos que no volverán De caricias y besos que no volverán No te dejes la llave dentro del corazón Para otra vez amor No te dejes la llave dentro del corazón No te vayas dejando ni quitas de pan De caricias y besos que no volverán Para otra vez amor No te dejes la llave dentro del corazón No te dejes la llave dentro del corazón No te vayas dejando ni quitas de pan De caricias y besos que no volverán ¡Eso! No te dejes la llave dentro del corazón